Ya perdí la mujer que yo amaba Fue mi Dios, fue mi luna y mi sol En mis brazos murió mi adorada Como duele perder un amor El amor que se quiere en la vida Es aquel que sufrió y que amó A mi lado también sonreía Y las penas siempre me quitó Hoy se me fue pa' no volver Y mi casita muy sola está Veo su retrato y el nido aquel Donde yo siempre allí la arruñé Ya perdí la mujer que yo amaba Fue mi Dios, fue mi luna y mi sol En mis brazos murió mi adorada Como duele perder un amor El amor que se quiere en la vida Es aquel que sufrió y que amó A mi lado también sonreía Y las penas siempre la arruñé Y las penas siempre me quitó Hoy se me fue pa' no volver Y mi casita muy sola está Veo su retrato y el nido aquel Donde yo siempre allí la arruñé Diretato y el nido aquel Y las penas siempreéré Másencería Másами No